Viajeros Muy buenos días sean todos ustedes El día de hoy estamos en Cancún, Quintana Roo Estamos llegando exactamente al amanecer Vean que hermoso se ve esta vista Les presento Playa del Tiestro Que es una de las playas más famosas de aquí de Cancún Es una playa pública de Cancún Este... Vean que bonito allá abajo Está tomando una foto con forma de corazón Ahí está el bonito amanecer Ay amigos estoy despertando Vamos a bajar un poquito para este Que chico para este Que chico para este Amigos Llegamos a una excelente hora porque... Que hermosas tomas estoy haciendo aquí en las letras Vean que hermoso Y ya ahora empieza a aclarar Se ve más... Obviamente el sol que se está dando luz Que chico para este Y pues nada El disfrutar De nuestras bonitas playas Bueno vamos a aislar mujeres Es solamente un paseito El frío Que maravillado Que maravillado La verdad Creo que ya tiene muchísimo tiempo que no veo una amanecer ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Resplandeciendo toda la playa El agua azul Caribe, no Me encanta, me encanta Hay mucho que decir de aquí Si ustedes nunca han venido a Cancún Les recomiendo ir a la playa de fines Es la playa pública Todas son playas públicas de verdad No sé como le dicen pero es como la playa principal No sé seguro, pero me encanta Son muy bonitos, tienen palotitas Está muy bonito Y vean la tarde de acá El amanecer, perdón Viajeros, yo sé que quieren ver el amanecer y no a mí Así que mientras les tomo estas hermosas tomas Ahora la redundancia Les comento que venimos con Zucca Tours A Cancún y a Isla Mujeres Les recomiendo a estos muchachos Porque de verdad son muy profesionales Y estoy fascinado ahorita De que nos han atendido muy bien Desde que salimos hace unas 4 horas De Mérida Y sus tours salen desde Campeche Y luego pasan a Mérida Y se vienen para aquí, para Quintana Roo En este caso Entonces vayan a seguirlos Se llaman Zucca Tours Estoy fascinado con esto Qué hermoso